¡Suscríbete al canal! Hay palabras que te cambian los momentos de tu vida, pero hay una palabra que es la que te da la vida, su palabra te mueva y me llena de alegría. Su palabra es universo, su palabra para mi animal, su palabra es como espada que ha cuidado de ti. La última palabra es tuya, cuando creo que me hundo, sus manos me acorritan. Cuando creo que desmayo, su palabra me da vida, cuando creo que me hundo, sus manos me acorritan. Cuando creo que desmayo, su palabra me reanima, cuando creo que no valga, su aliento me da vida. Un hombre iba todos los días al templo hermosa. Pero no pasaba, porque estaba enfermo y esperaba algo para vivir, para sustentarse. Pero un buen día, vinieron dos hombres, lanzando la mano, le dijo uno de ellos. Mírame a los ojos, yo no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levanta y anda. Y al instante, que es la vida sin su presencia, aunque la vida sin su amanecer, que sería una herida. Sin él... Sin él... Sin él... Sin su presencia, aunque la vida sin su amanecer, que sería una herida. Sin él... 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 Sin él...